La ciudad de Guadalajara ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte, Mateo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A una esquina! ¡Una esquina! No te vensas, gallito, eh, no te vensas, nada más, no te vensas. ¡Fuerte, Kalef! ¡Fuerte, Kalef! ¡Fuerte, agarra vuelo! ¡Fuerte, agarra vuelo! ¡Bien, bien! ¡A la otra! Todo esto le sirve en el futuro. No van a fallar. ¡Fuerte, Kalef! 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 ¡Fuerte, Kalef!